Para bailar Para bailar Porque en este baile un chiloante Hay que tener Desde el corazón palpitante Hasta los pies El repit que pierde el tactito Se hace objeción Y se mezcla en el ritmo Del corazón Al compadre de Tamirón Ya vuelvo a ver Igual que a él Un bailar de veta y punga Y un vivir para querer Yo que supe de otro tiempo El recuerdo vuelve a mí Y es que el ritmo compadrito Que marcábamos así Un pasito atrás por acá Otro avance más oral La sentada limpia Y después viene el taconeo final El candombetón lo vejo Y la voz a vibra en el compadre Y siempre que esta vironga Volvo a bailar Me gusta más Y la voz a vibra en el compadre Y la voz a vibra en el compadre Y la voz a vibra en el compadre Porque en este baile insinuente Hay que tener Desde el corazón palpitante Hasta los diez El repiquetear del tacto Se hace objeción Y se mezcla en el ritmo Del corazón Al compadre de Tamirón Ya vuelvo a ver Igual que a él Un bailar de veta y punga Y un vivir para querer Pero yo que chupé de otro tiempo El recuerdo vuelve a mí Y es que el ritmo compadrito Que marcábamos así Un pasito atrás por acá Otro avance más por allá La sentada limpia Y después viene el taconeo final El candombetón lo vejo Y la voz a vibra en el compadre Y siempre que esta vironga Vuelvo a bailar Me gusta más Para bailar Se necesita más que nada Amar la vida Porque dirá todo aquello Que se ha quitado El compadre Del candombetón De mi flor Y de mi amor